Gracias Brenda, nos acomodamos que vamos con información de los deportes y aunque es 28 de diciembre y las bromas se hacen presentes en todos lados, bueno, yo aquí le traigo información real y aunque parezca broma, déjeme le cuento que en redes sociales se empezó a hacer tendencia el hashtag de Fuera Medina, el director técnico de los Tigres Femenil, del equipo de Tigres Femenil, por perder la final, la gente sigue muy dolida por la final perdida contra el equipo de las rayadas y ponen ahí el hashtag Fuera Medina, no lo quieren ya porque aparte de haber perdido la final, pues está, dicen, empezando a desmantelar al equipo femenil de Tigres, vean hasta memes hicieron de esto, con donde ya no lo quieren, la verdad es que me parece exagerada la situación porque a fin de cuentas, pues Roberto Medina le ha dado muchas alegrías, muchas satisfacciones, al equipo femenil es un técnico experimentado en la rama y pues una final perdida y que si se va ahora a Katy Killer, pues no es 100% responsabilidad de Medina, es una serie de factores que toman este tipo de decisiones, lo de María Sánchez, si se fue de la institución felina, tampoco es culpa de Roberto Medina, pero la gente está agarrando al técnico de las felinas como el responsable de todo lo que está sucediendo en los últimos días con el equipo de Tigres Femenil, que a fin de cuentas sigue teniendo un equipazo y van a ser protagonistas seguramente el torneo venidero que también ya está por arrancar. Ya que estamos hablando de Tigres, vámonos de lo femenil al varonil porque bueno, pues Tigres sigue incorporando jugadores, ya veíamos que el domingo por la noche llegaba este nuevo refuerzo que hablamos de Jesús Angulo, olímpico, medallista olímpico con la selección mexicana y que el día de ayer se presentó en las instalaciones de Medicina del Deporte en la Facultad de Medicina para realizar parte de los procedimientos de una nueva contratación, ahí lo vemos bajo las órdenes del doctor Óscar Salas Fraire, estando pues en la banda, haciendo todos los protocolos necesarios médicos y físicos para que ya le den el visto bueno, firme su contrato, hoy todavía está con algunos exámenes más para ya después incorporarse ahora sí al resto de sus compañeros de la plantilla que dirige Miguel El Pío Herrera, ponerse a las órdenes del cuerpo técnico y arrancar de la mejor manera con el equipo de Tigres el torneo que también pues ya está próximo a iniciarse solamente brincando el año, ya estarán preparándose con miras a la jornada número uno, así las cosas también con el equipo de los Tigres. ¿Y qué es lo que sigue sucediendo en el fútbol de estufa? El día de ayer ya prácticamente todo mundo lo dio por un hecho, no hay nada, Charlie Rodríguez salió del entrenamiento ayer por la noche en silencio, pero se dice que ya hay una negociación arreglada entre Cruz Azul y el equipo de los Rayados del Monterrey, hablamos de este trueque de Luis Romo que lo estamos viendo en pantalla, llegaría a los Rayados en lugar de Charlie Rodríguez, que pues tuvo una gran participación con Rayados en el Mundial de Clubes, pero después de eso ya no lo volvimos a ver en el nivel que presentó cuando arrancaba su carrera con el equipo de los Rayados, sigue siendo un indiscutible en selección, después Charlie publicó esto en sus redes sociales donde presume los logros que ha ganado con Rayados. ¿Qué es lo que frenaría esta negociación? Que el jugador de los Rayados diga no. Ya dio el visto bueno, Luis Romo dijo que sí, solamente están esperando que Charlie Rodríguez dé el sí también para vestirse con los colores de la máquina cementera, si Charlie dice que no, esto se cabe porque Charlie tiene contrato vigente a largo plazo con los Rayados del Monterrey. Así las cosas en el fútbol de estufa que Rayados, pues entre negociaciones, estira y afloje, pues sigue sin presentar un solo refuerzo para la siguiente temporada. Y bueno, el que se va del equipo del Pachuca y lo hizo de una manera pues emotiva porque presentó un video en sus redes sociales, es Jorge Hernández, el burrito que duró nueve años en la institución de la Bella Irosa, en la institución del Pachuca, estuvo, pues logró títulos importantes, ahí vemos parte del video que publicó él en sus redes sociales. Y lo que da risa y lo comentaban también incluso en esas redes sociales es que pues todos le ponen, es una tristeza que te vayas, eres un emblema del Pachuca, pero qué bueno que te vas porque ya era necesario tu cambio, ya no aportabas nada, o sea, cómo va a ver, le estás llorando porque se va, pero también festejas que ya se va porque no aportaba nada y así como esos comentarios hubo muchísimos en las redes sociales, fue campeón con Pachuca acá en el Gigante de Acero, como ustedes recordarán en el 2016, y pues se convirtió en capitán del equipo ídolo y ahora pues ya deja un legado y estará buscando nuevos horizontes, ya un jugador también de mucha trayectoria, de mucha experiencia, viviendo la recta final de su carrera profesional. Y bueno, pues también a nivel internacional siguen hablándose todavía de especulaciones de que para dónde se van ciertas figuras, y hablamos de Erling Haaland, este elemento que pues está en el Borussia Dortmund, pero se habla de que se lo están peleando tanto el Real Madrid como el Barcelona, y él ya declaró, al menos así lo dijo un periodista italiano, que pues Di Marzio mencionó que Haaland ha tomado la decisión de ir a la Liga de España, no dijo si con el Real Madrid o con el Barcelona, simplemente que no piensa ir a Italia, no piensa ir a Inglaterra, donde también su nombre suena fuertemente, ya no va a seguir en la Bundesliga alemana, así que su destino está en España. Y hay dos opciones, no hay más, Real Madrid o Barcelona. Le urge al Barcelona un jugador de esta calidad, y ahí estamos viendo cómo Di Marzio lo anunció, que Haaland estaría llegando al fútbol español. Real Madrid tiene una plantilla, sobre todo en el ataque, bastante poderosa, así que parece ser que todo pinta, todo indica que se podría poner la camiseta blaugrana, sobre todo con la salida repentina de Sergio El Kun Agüero. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.